Cállese viejo lespiano Cállese viejo lespiano Revis 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 Cade sube con el piano Bajar 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 Revis Más de lo cierto, más horas no nos hicimos más de lo cierto Me desplazo a todo y por las miradas más fuertes que yo Marcos y siempre con la muerte, con la luna y el sol A media noche cuento a más palabras que descontrol Prefín a costar el día de la estrella cuando llego Me desplazo, me desplazo, me desplazo, me desplazo Me desplazo, me desplazo, me desplazo, me desplazo 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 Me desplazo, me desplazo, me desplazo, me desplazo Me desplazo, me desplazo, me desplazo, me desplazo, me desplazo Me desplazo, me desplazo, me desplazo, me desplazo Me desplazo, me desplazo, me desplazo, me desplazo Réstame un libro como no saber lo que me cuento Vienen porque armas escondidas en presentos Soy un pú, hago dinero y ya ni Gobierno mi reino, lo vuelvo y no la peino Sabo si periguero vienen, quieren mi veneno No quiero ser yo, porque vivo en un infierno La medición eterna sin cura para este enfermo